Finalmente llegó el día. Expectativas, la verdad que espero que una vez por todas sea justicia. Rápido en el tiempo es... con pinzas, es algo medio ambiguo, porque la realidad es que, habiendo todas las pruebas que había, se elevó a juicio a raíz de las manifestaciones que hacemos los vecinos en la calle, el pedido que hacemos los vecinos. Si no, hay casos, por ejemplo, como el de Martín Almirón, que todavía no se ha resolvido. Y duele. Duele a los vecinos y duele muchísimo más a la familia. Como expectativa, lo que... Lamentablemente con el código penal que tenemos hoy, con la justicia que tenemos hoy, no podemos esperar más que una cadena perpetua. Necesitamos que las cadenas perpetuas no sean conmutables, no sean reducidas porque hicieron un tallercito de lo que fuera. Esta gente que han matado con saña, porque directamente fueron a matar con saña, lo van a escuchar en el juzgado, en el juicio. Ya no hay forma de resensibilizarlo. Directamente es una lacra humana que tiene que estar a la sombra, sea donde sea, en una celda o tres metros bajo tierra. Es lo mismo. Porque ha destruido una familia, ha destruido a un barrio, y es parte de la descomposición social de la que estamos siendo testigos. Entonces, estamos acá, apoyando a la familia. Como hemos apoyado a todas las familias, y como seguimos en la lucha por exigir más seguridad.